Novedad en surcasting de la marca CINETIC que es el CINETIC aquí lo tenéis el SKYLINE CRB4 creo que este es el DS7000 antes de echarle un vistazo al carrete vamos a ver las características que trae 16kg de freno, trae dos bobinas la bobina profunda del 38-400m y la bobina de poco hilo del 25-300m pesa 570g tiene un 4.1 de ratio y recoge 90cm por vuelta y aquí lo tenéis, con sus dos bobinas las dos bobinas por supuesto, metálicas como novedad de surcasting en CINETIC si queréis más características del carrete lo podéis, podéis entrar en la página y ahí tenéis todas sus características pues ya lo tenéis disponible en nuestra web www.sardepesca.com y también en nuestra tienda física de aquí del puerto www.sardepesca.com 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 www.sardepesca.com